Este es el resultado final cuando ya sale de allá el carbón. No, miren ese interior. ¡Uy, qué espectáculo! En la parte superior la suiza y abajo carne y el pollo. ¡Hey familia! ¿Cómo están? Espero que estén pasando súper genial el día de hoy. Les cuento que yo este video ya se los debía desde hace un tiempo. Me encuentro exactamente en Daily Express. Este es un puesto de comida rápida callejero que se caracteriza o se ha vuelto famoso por vender unos panes al carbón. Yo les digo los perros calientes tipo tigre o cabeza de tigre. Así es como yo le llamo. ¿Y por qué les digo más que todo como cabeza de tigre? Y es porque cuando los ponen en la brasa y empieza a asarse al carbóncito se le va marcando toda la parrilla así y parece literalmente como si fuera el cuero de un tigre. Lo hacen de uno o de dos pisos. La verdad son una completa sensación aquí en la ciudad de Barranquilla y ya les hacía falta o hacía falta que yo viniera y se los trajera aquí al canal. Así que quédate porque vamos a comer mucho y la vamos a pasar genial. Eso solamente quiere decir que Ipsentú harta. Bueno, miren, este es el puesto. Lo tenemos justo aquí. Esto es la carrera 72 y al fondo está la calle 76. Por ahí está el viejo Moy y el viejo Jimmy. Por aquí de entrada ya encontramos lo que es el tema del carbón. Miren nada más ustedes eso. Ahí hay unos chuzos por ahí, también hay una carne. Por aquí tienen como una zona de producción. Esta es la sachilla que normalmente se le pone a los perros calientes. Pero por ahí está Jabito que es la sensación. Y de hecho el tipo ya está preparando aquí algunas cosas. Jabio, Jabito, ¿cómo estamos? Elegante como el pegante. Como les digo, acá hacen los perritos estos calientes que son una sensación. Literalmente yo les digo los cabezas de tigre. Quedan así como con la raya típico de un tigrecito bien bacán. Ahí tienen los chuzos. Miren que son chuzos, chuzos tipo carbón. No hay nada mejor que comida rápida hecha directamente desde la brasa, desde el carbón. Miren, esa es loco. Eso es espectacular. Ojo, siempre lo han hecho con amor, Iro. Siempre. Eso también es súper importante, ¿no? Un perro cualquier lado lo puede hacer, pero si no le pone amor, nos queda lindo. Ah, bueno, eso es verdad. A la gente le encanta eso. Saben más rico cuando están hechos con amor. Jabito, ¿cuántos años tienes aquí ya? Yo aquí en Barranquilla, yo tengo 15 años. Yo vine en 2008, terminé mi bachillerato y vine aquí a buscar un mejor futuro. Ajá. Comencé a estudiar en Mercadí 20 y a trabajar en tienda al mismo tiempo. Y para mí me gustó mucho la cocina. Comencé como domiciliario, barrillero. Y hoy en día ya tengo un negocio con mi hermano y gracias a Dios me está yendo súper bien. No jodame. Gracias a los videos. ¿Qué es la sensación, oíste? ¿Qué es la sensación con esos perritos? Oiga. ¿Puedes decirle que no? Oiga, va a comentar. Pero venga acá. Esa es la entrada. Esa es la entrada, amigo. Son pequeñas cosas que se hacen con amor. Quiero algo bacano, suave, para ir comenzando. Y qué mejor que una picadita de bollo, ¿ah? Si quieres más salsa o algo, me avisa, caballero. Oiga, ustedes pueden creer. Oiga, y ustedes van a comer solo, nos van a compartir. ¡Ah! Está buena buena. Hay un tenedor por ahí. Esta gente está comiendo la madre y yo. A mí nada, ¿vale? ¿Hacemos otra? Esto es algo que es muy característico y es que a veces, cuando está en el lugar muy lleno, si tienes muchísima hambre, tú pides una entradita que es una picadita de bollo, típica picada de bollo, con chongo, con queso y alguna salsa. Esto es como para calentar. Es literalmente, como ellos dijeron, como decía mi papá, que papá descanse. Esto es un medio gastado. Así le llaman, un medio gastado. ¡Wow! Crocantico el chongo, buena salsa, buena piña, que es mermelada para que sepan. Bollo deliciosito, bien calientito. Y buen queso. Empezamos con el pie derecho. Miren, aquí están empacando unas típicas hamburguesas callejeras. Veo que son como de dos plantas, Javito. Aquella es doble y esta que está por aquí es sencillita. Pero, joder, esto se ve bacano. Y las canas también son al carbón. De hecho, ahorita también estaba viendo la brasa. Preparadas por nosotros mismos. Eso, como debe ser. Javito, ¿ese pan cuánto mide? Mide 32 centímetros. Ok. ¿Y ahí es donde normalmente haces el perro este que te digo? El salvaje. Yo veo que tú lo cortas ahora y lo cortas también en dos plantas. Sí, este es un salvaje especial. ¿Salvaje especial? Sí, salvaje de la casa. Ah, y lo cortas en dos tiempos. Señor. A mí me lo haces sin lechuga. ¿Vos sabes que yo con la lechuga poco, poco? No me preocupes. Este perro no iba a lechuga. Ah, excelente. Pero también sin embutido. Solamente con pollito y con lomito, por favor. No quiere ni suiza y nada. Ah, bueno, suiza sí. Pégale también con la suiza. Pero ni chorizo ni butifarra. Ah, bueno, perfecto. Pero una capa se le echa una suiza entera. Ok. ¿En la capa superior? En la capa superior. Y en la capa inferior se le saca un chuzito y le salió el carbón. Ah, mixto. Carne y pollo, como lo gustó usted, sin embutido. Manejamos tres tipos de chuzas. Ajá. ¿Cuáles son? Ya le exigir cliente lo quiere, solo pollo. Ok. Y combinado. ¡Epa! El que ya viene con chorizo, butifarrita, no sé qué y tal. Exactamente. Uy, pero sí es gigante, bro. Miren, aquí ya comenzaron a armar el perro ese enorme. Que lo sirven como en dos tiempos. Y aquí está cortando lo que es el lomo y lo que es la parte del pollo. Y ya le echó, de hecho, viña, le echó tártara y creo que le echó también rosada. Rosada. Son las tres salsas típicas de deliprés. Uy, ¿y ahora qué viene, Javito? Bueno, ahora se le echan dos capas de queso, tanto arriba como abajo. Ojo, aquí nada se niega ni el embutido, ni el queso, ni la salsa. Si el cliente quiere más queso, más papitas se le echa. ¿Así es la cosa? Así es la cosa. Le importa que el cliente sea contento para que pueda golpear. Esto es a lo que yo llamaba hacer un perro diferente. Era algo distinto, innovar. Mira, y el pote, como tiene que ser, pero el pote de salsa como me gusta a mí. Uy, eso se ve espectacular. Esta es la parte más chistosa porque para poner llevarlo a la brasa, él tiene que aplastarlo como si estuviera desparciendo mantequilla. Pero eso es un tema de técnica, esto es solamente la experiencia de esa vaina. Y ya lo lleva a la brasa para que se marque como si fuera un tigre. Ya van a ver cómo queda al final. Oh, Iro, te disculpe que lo interrumpan. Gracias a los videos que hemos hecho, han venido gente de Cúcuta, Medellín, hasta de Estados Unidos. Gente que iba allá, vio los videos y ha venido a comer acá. No joda, qué bacano eso, amigo. En serio me alegra muchísimo. Ush, a la brasa, papi. Lo que pasa es que con Javito nosotros hicimos un reel para Instagram y eso fue una locura, una completa locura. Alrededor de dos o tres millones de reproducciones y por eso es que él me dice que venía gente de muchísimas partes a comer aquí. Oigan, miren esa belleza. Parece un tigre. Qué bacano. Josté uno pendiente, se puede ir desarmando y ya sale para pintura enseguida. Y miren, este es el resultado final cuando ya sale de allá el carbón. Y lo cortas por la mitad. 50 y 50. Epa. No, miren ese interior. Uy, qué espectáculo. En la parte superior la suiza y abajo carne y el pollo. Con las demás de los toppings. Ahora sí, señores. Aunque faltan más cosas, pero vamos a comenzar por aquí. Oigan, ahora sí llegó uno de los mejores momentos. Siempre cuando ya me lo voy a comer. Miren esta belleza. Yo creo que esto es un perro para compartir. Dos personas fácilmente pueden comerse uno a la mitad, el otro a la otra mitad. Sale porque es bastante. O alguno de ustedes será capaz de comerse este tremendo perro gigante de dos pisos. Seguro, voy pa'lante. El sabor de carbón lo es absolutamente todo. La concentración de sabores. Cómo el pollo se complementa con el sabor característico de la suiza, la res. Pero todo con ese aroma, ese ahumado que te da el carbón. Que no lo cambia absolutamente nada. Hasta la textura del pan. Y los quesos y la salsa se complementan de una manera espectacular. Qué excelente perro caliente. Yo creo que no hace falta absolutamente nada. Ni siquiera ponerle ni lechuga, ni maíz. A lo mejor unos tropezones de... O creo que también se los siento. Lo que es el pimentón y la cebolla, que también va ahumado al carbón. Qué delicia, qué suavidad, qué frescura. Yo soy súper fan de este tipo de perros. Díganme ustedes si creen que le pondrían algo más o no. Y el adobo que tienen esas carnes, al momento de entrar en contacto con el carbón, hacen combinación de locura. Qué buen perro. No me canso de decirlo. Hay que observar. En cada mordisco queda todo melcochudo y aplastado, como yo creo que debería ser. Miren eso, es súper blando. Se vuelve como adictivo. No quieres parar. Falta simplemente algo como para poder bajarlo. Pero sí, definitivamente esto es un perro para compartir. En demasiada cantidad, comerse uno a la mitad. O las dos partes, pues. Necesitaba definitivamente volver. Y lo que más sorprende, como se fuera mantequilla y no se sale. Qué espectáculo. Qué buen perro. Dios abito, ahora sí, señor, lo que se venga. Vamos a hacer una con las costillitas. Vamos a hacer de granado. La mitad del perro, yo me la empaque. Fue como arrancamos. Picar bollito. Se le pican 220 gramos de pura proteína de carne. 220 gramos de proteína tienes en ese chuzo. Sí, de carne y pollo. Oh, bien. Para que sepan, los de granado siempre llevan una base de bollo. Los que no sepan todavía, igual yo llevo años grabando de granado. Ustedes saben cómo es. Pero por si no saben, pues ahí se los digo. Viene con una base de bollo. Sí, porque a veces dicen de granado, piensan que vienen con maíz. Que vienen con maíz. Exactamente. Pero realmente, cuando de granado se refiere a que desgranan el chuzo. Pero el chuzo de pollo, de carne, de lo que sea. Es como la porción, es como el corazón de lo que se va a servir en la base del de granado. Vamos a echar un toque de chimichurri para calentarlo. Con el chimichurri le das un poquito de calor. Sí, para que salga todo jugoso. Ah, vea usted, no sabía eso. Porque aquí todo tiene que salir calentito. Y lo pones al micro. Y lo pones al micro. Y ahora sí ya vas a poner la base, ¿no? Sí. Si lechuga, bien, por favor. Normalmente estos de granado llevan una base de lechuga. Normalmente. Yo, como ya ustedes saben, yo prefiero que no tenga lechuga. Este más tiene que ser experiencia para colocar este papelito. Miren, que firme, ¿no? Y ahí ya quedó la bandejita. Ya quedó. Y tica solamente para colocarle las cosas. Miren, por aquí tienen salchipapas también. Pero bueno, aquí ya van a seguir con lo que es el tema del de granado. O sea, ya quedó bien caliente. Por aquí la salchipapa típica, salchicha y papa. Empezamos con piñirri. Es como arranca esto. Ya han sido le echando el tema del queso. Bastante queso. Uno de los productos típicos de comida rápida más apetecidos acá en Colombia. Y otra vez piñirri. Realmente en mermelada. Y ahora vamos con la tártara. El secreto de la comida rápida, una buena tártara y un buen sazón en las carnes. Súper importante y una rosada. Creo que Javito es de los pocos lugares que aún utiliza salsa rosada. Mira, y ahí quedó el de granado. Ya son breves. Ya tú verás si tú le quieres colocar tosines, queso fundido. O sea, son unos toppings adicionales. Pero así quedó. Javito, ahora maten esta salchipapa ahí de bacán. ¿Esta va así, sencilla o va con más cosas? No, sencilla. Esta es basiquita. ¿Qué vale así? Vale 12 mil. 12 mil pesos. Ya la capa de lechuga. Pero miren la capa de lechuga. Aquí como la ponen. Es una salchipapa evolucionada. Es como se hace una típica salchipapa acá en la ciudad. De Barranquilla. En otro lugar seguramente le hubieran puesto tres al tomate y mayonesilla. No, aquí no. Y ya ven que la lechuga le da bastante volumen. Y ahí queda. 12 lucas. Y este así. Vale 17. De granado. Ustedes deciden si le quieren poner la lechuga. Esto le va a dar mucho más volumen. Algunos dicen que le aporta frescura. Desde mi perspectiva no le aporta nada. Pero eso es una opinión personal. Después que yo sienta que está bien crocante el chongo. Que tiene buen sabor la carne. Un buen queso. Un bollito blando. Y la tátara este dulcecita. Don't hit. Aunque como les digo. Aquí definitivamente el toque secreto o el plato insignia. La joya como tú le quieras llamar. Es el perro que me olvidó. Lo que les digo. El carbón no es todo. Un buen bollo. Buenas razón en las carnes. El carbón. Aporta muchísimo. Es otra cosa. Ese doradito espectacular. Y la crocancia del chongo. Un chongo socato no aguanta. Dios. Pero ahora se venden unas costillas. Se ve yo. Javito me quiero sacar unas costillas. Porque él decía. No solamente vendemos comida rápida como tal. Sino que también tenemos unas costillitas barbecue. Que estamos sacando acá. Yo le dije. Guau. Que versátil. Algo diferente. Algo nuevo. Y me parece bacanísimo. Aunque estas costillas están como en tiritas. También iban al carbón. Y entonces luego ya. Las sirven aquí. En esta base. De madre. Miren eso. Si señor. Se ven buenas. Hay que probarlas. Oigan. Pero esta es la altura del partido. Yo. Yo ya no puedo más. Sí. Yo conmigo bastante. Demasiado. Y bien familia. Esto ha sido todo hasta el día de hoy. Oigan. Que bacano. Barriga llena. Corazón contento. Que chévere. Como les digo. Les tenía pendiente en este lugar. Les tenía pendiente en este video. Y por fin ya pudimos venir aquí. A grabar y a documentar. Estos perros calientes al carbón espectaculares. Aquí en la 76 con 72. La ciudad de Barranquilla. De Eliexpress. O los perros calientes de jabito. Compartir este video con todos. Pero con todos tus amigos. No siento más. Les quiero mucho. Un abrazo. Y como siempre nos vemos. En la próxima. Chao. Pecao. Chao.